Música Era la última etapa de aquel reto Estábamos al borde de hacerlo Jamás pensamos en dejarlo Y no había un motivo de verlo Los dos festejamos una vez más Y nuestros cuerpos sudorosos Gozaban entre besos Cuidadoso Eso se llamaba Eso se llamaba Amor loco Y sentido Era amor loco Y sentido Eso se llamaba Amor Los dos festejamos una vez más y sus ojos enormes de un verde fulgor se fundían nubulosos por tu bello furor y me confundían y me llevaban a tu nido Era la última etapa de aquel reto estábamos al borde de hacerlo jamás pensamos en dejarlo y no había un motivo un motivo siquiera de veto Eso se llamaba amor Eso se llamaba amor era amor loco sentido era amor loco sentido por Dios que nunca acabe por Dios que nunca se vaya por Dios sería el final de todo aquí estamos esperando los dos a que el amor vuelva y no volvió y no volvió y nunca más nunca más nunca más nunca más nunca más no volvió no volvió no volvió